Lo que desarrollamos fue una aplicación para los sistemas operativos Android en los celulares. Están instalados en las subestaciones transformadoras de energía eléctrica. Lo que hace esta aplicación es monitorear la red eléctrica y si detecta alguna falla, notifica a los jefes de los servicios eléctricos y sanitarios que se produjo esa falla, justamente para que vayan a hacer tareas de control y ya saben específicamente el radioalcance. Fue desarrollado por mí específicamente para atender una situación puntual y lo hice extensivo al resto de los sectores. Lo estamos incorporando de manera gradual hasta llegar al punto de tener cubierto todo el área de cobertura de Rauso. Estamos utilizando los celulares que han dado de baja acá internamente, que han sufrido algún tipo de rotura que evita que se pueda utilizarlo porque tiene la pantalla dañada o porque es muy viejo y trabaja con chip de tipo GSM, que son como los de las alarmas, que tienen un costo ínfimo. Ya está funcionando, si están actualmente en dos subestaciones, en Playa Unión, que abarca todo el área de Playa Unión, lo que es zona norte, zona sur. Entonces de esa manera también saben que afecta lo que es la distribución del agua, que es un tema sensible sobre todo en el verano, y también parte del puerto, importante por la actividad productiva que allí tienen. Y acá en Rauso también monitoreamos todos los que son nuestros servidores, las antenas que hacen las labores de distribución de agua.